Hola Acá lo que estamos pidiendo es que por favor venga el intendente Omar Manteni y lo de la acción social Hablar solamente Que venga y se sienta en algo mío y charleamos Porque lo estamos llamando desde ayer y ninguno se ha presentado Ninguno se ha presentado Y otros te cortan las llamadas, te atiendes, te ríen y te cortan las llamadas Y no es así Y no es así